¿Qué tal? Nos agarró la lluvia aquí. A ver que está muy bonito, me gusta, no importa que uno se moje. Lo importante es abrigarse bien para que no le haga daño la lluvia. Se ve bien bonita la ciudad y hacía falta la lluvia. Y bueno, estamos comenzando septiembre del año 2024. ¡Wow! ¡Qué rápido llegamos a este mes! Y pues bueno, aquí seguimos disfrutando de las calles de la Ciudad de México. Estamos en el centro histórico de la Ciudad de México. Y pues bueno, es muy bonito como siempre estar caminando aquí, viendo los edificios de un lado a otro, de las banquetas. Vean, tan solo caminando unos metros ya vemos edificios realmente antiguos que hay aquí, históricos, hermosos. Y pues se disfruta mucho realmente, así que pues bueno, aquí les dejo este video. Vamos a disfrutarlo juntos que pues más que nada de disfrutar de caminar aquí. También disfruto el hecho de ver este video, editarlo. Y bueno, esta es la calle de República de El Salvador, en el centro histórico de la Ciudad de México. Y bueno, esta es la calle 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 de México. Y bueno, aquí en el centro histórico encontramos varias calles con distintos nombres de distintos países. En este caso, esta es la de República de México, sobre todo es el continente americano de toda Latinoamérica. que encontramos estos nombres que encontramos estos nombres de México, pues realmente es muy bonito disfrutar cada rincón de cada calle. y también, bueno, bueno, en esta calle de México, bueno, en esta calle de México, bueno, en esta calle de República de El Salvador pasa el Metrobús, pero no hay paradas, este, pues a cada esquina, ¿verdad? Las paradas que hay aquí en este tramo son muy pocas, entonces hay que consultar un mapa del Metrobús antes de abordarlo y ver dónde van a ser las paradas, porque realmente sí están muy distanciadas la una de la otra. Pero, pues bueno, si puedes caminar y te encanta caminar tanto como a mí, pues qué mejor, porque no se te va a hacer tan pesado y sirve que de paso disfrutas, pues bueno, esto que estamos viendo ahorita mismo. Gracias por ver el video. Y guau, qué rápido llegamos aquí al Metropinos. Suárez de la línea azul y que hace también conexión con la línea rosita, esta línea rosa que arreglaron hace varios meses y pues que bueno, este, también conecta con una estación cercana al Zócalo. Entonces, esta calle de aquí, esta avenida ya nos lleva a lo que es el Zócalo, que está muy cerquita de aquí. Toda esta área es comercial, como pueden ver, pues bueno, casi todo el centro histórico es comercial. Encuentras de todo, por eso está llenísimo, hay mucha gente siempre, porque pues encuentras la mayor variedad de productos aquí en el centro histórico de todo lo que quieras comprar. Y a un mejor precio que en otras partes, en otros lugares, incluso pues vienen de varios estados de la República Mexicana que están algunos cercanos y otros hasta lejanos de lo que es ya del norte, del sur, del país de México. Vienen aquí a comprar por los precios y por el surtido, verdad, que se encuentra aquí. Pues bueno, también hay muchos restaurantes y en esta avenida hay muchas zapaterías. Se distingue también por eso, porque encuentras variedad de zapatos, de calzado aquí. Pues bueno, esta ya nos lleva derechito a lo que es la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, pues seguimos aquí adelante. Y bueno, pues seguimos aquí. 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 Aquí a la plancha del Zócalo del centro y pues bueno, hay muchísima gente porque también hay unas carpas allí donde están haciendo algo. Y pues bueno. Ahora, aquí de este lado estamos en la plancha de Garibaldi que también es otro paso para llegar a muchos lugares. Así que bueno, aprovechamos a pasar por aquí. ¡Gracias! 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 Y vean! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo nunca había pasado por este tramo de esta calle. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy hay muchísimas calles del centro histórico. Hoy hay muchísimas calles del centro histórico por las cuales no he pasado a pesar de venir porque les digo que es grande el centro histórico. Entonces me parece, entonces me parece, no estoy segura, pero si alguien conoce esta calle ahí nos hizo el nombre correcto, pero creo que es República de Nicaragua el nombre de esta calle. Y pues bueno, o sea, tiene, como acaban de ver, tiene muchos edificios que son antiguos, muy antiguos y igualmente históricos, realmente hermosos. Hay muchas joyas arquitectónicas aquí que hay y obviamente pues unas que no están tan bien conservadas, pero se ven hermosas aún así. Y pues bueno, ya no les pude seguir grabando esa calle porque pues ya se veía muy sola, así que pues bueno, volvemos a la lluvia. Y pues bueno, vean qué torrencial nos cayó, hermosa la lluvia que también se ve un hermoso panorama aquí en la Ciudad de México con la lluvia. Y pues bueno, decidimos agarrar el Metrobús para no mojarnos. Y bueno, sigan disfrutando de este video, gracias a Dios por la lluvia, gracias a Dios porque nos permite disfrutar, caminar, ver lo que hay a nuestro alrededor. Y por otro día más de vida, siempre hay que ser agradecidos con Dios porque con Él todo y sin Él nada. Gloria a Dios por todo. Así que pues bueno, muchas bendiciones para todos ustedes que nos ven, nos vemos en el próximo video.